Oh, 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 oh Hablame claro, baby Vi las fotos que subiste en IG Estas por Ibiza jangueando Y yo borrache loco en Madrid Qué raro que borro las fotos con él Y ahora te activas contestándome Dime y te caigo de una Tú sabes que llevo tiempo goceándote Baby, yo sé Que tú también estás contando las horas Que tienes ganas de que te coma ahora Y entonces mándame el pin Que el jeepri no se demora No vamos a meterle el corazón a sexo, bebé Tú también estás contando las horas Que tienes ganas de que te coma ahora Y entonces mándame el pin Que el jeepri no se demora No vamos a meterle el corazón No vamos a meterle el corazón a lo Dime en dónde el negro te acalora El auto es mal nunca me da la hora Porque yo me olvido cuando estoy a fuego contigo Donde te lo dejo escondido Que rico perreamos los dos desvestidos Que no te la pasas pichando Y me manda videos pa' que le dé castigo Oh, 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 oh Se pone bellaquita conmigo No me diga y me pregunta cuándo giro Baby, yo sé Que tú también estás contando las horas Que tienes ganas de que te coma ahora Y entonces mándame el pin Que el jeepri no se demora No vamos a meterle el corazón a sexo, bebé Tú también estás contando las horas Y tienes ganas de que te coma ahora Entonces mándame el pin Que el jeepri no se demora No vamos a meterle el corazón Háblame claro, baby Vi las fotos que subiste en IG Estás por Ibiza jankando Y yo borrache loco en Madrid Qué raro que borro las fotos con él Y ahora te activas contestándome Dime y te caigo de una Tú sabes que llevo tiempo joseándote Baby, yo sé Hey, yo sé No vamos a meterle córrele No vamos a meterle córrele No y yo, no se demora No sin Ped ​ Gracias por ver el video.